Así es amigos, muy buenas noches. Nosotros estamos aquí en Bangkok, Tailandia con la cobertura del Miss Universo y nos robamos un ratito a Rosa Ivette Montezuma, nuestra candidata 2018, para esta final que ustedes verán el próximo domingo a las 7 de la noche aquí en Telemetro. Pero hoy fue un día muy interesante, el día de las entrevistas con el jurado. Cuéntanos cada detalle, cómo te fue, qué te preguntaron, qué te pusiste, que estoy seguro que todos quieren enterar. Así es Alex, bueno muy contenta primero porque es el momento que nos dan para poder salir, acabo de ver a mi familia, que no había tenido la oportunidad y es este pequeño espacio de unas 5 horas nada más que tengo, así que aprovecharlo al máximo. También feliz con todo lo que disfruté de la entrevista, muy conforme con todo lo que dije, todo lo que me preguntaron, me sentí muy a gusto y cómoda con las preguntas. De verdad que fue un tiempo muy bonito porque me preguntaron acerca de mis logros personales, de todas las cosas que he vivido antes de llegar a Miss Universo y qué quiero alcanzar con esta gran plataforma que es Miss Universo. Cuál es mi motivo, mis sueños y más que todo cositas así, personales. Es muy interesante eso que nos cuentas de cómo fue la entrevista porque es una parte importantísima a la hora de tomar la decisión. Y algo también que como les había comentado, este año el equipo de jurados de la preliminar es el mismo que va a estar en la final. Ya fue anunciado el día de hoy, así que van a conocer mucho más a cada una de las candidatas. Hoy también se hizo una presentación especial del libro de una ex Miss Universo, Natalia Glebova, que ella es de Canadá y ganó aquí en Tailandia, a la cual no pudiste asistir por estar en las entrevistas. Pero nosotros tenemos una cobertura de lo que hicimos y lo que pasó y se lo mostramos a continuación. Una de las últimas actividades que las chicas realizaron en el Miss Universo 2018 fue reunirse en uno de los salones del Lusitania, el Hotel Sede, para ser parte del lanzamiento oficial del primer libro de Natalia Glebova. Por supuesto, la Miss Universo que ganó en el año 2005 aquí en Tailandia y que está casada con el panameño Dean Kelly. Pudimos conversar con Dean y con Natalia y nos contaron un poco sobre la experiencia y de qué se trata este libro. Bueno, mi libro se llama I Am Winning y está disponible en Amazon y todo el mundo puede comprarlo en todo el mundo. Es todo sobre cómo tener ese mindset de ganar, que puedes ganar en cualquier cosa en la vida, en cualquier cosa. Mi esposa hoy lanzó su libro I Am Winning y todas las concursantes de Miss Universo estaban aquí, una experiencia muy bonita. Bueno, lo que viene mañana es la preliminar, ese momento esperadísimo. ¿Cómo te sientes ya que estamos en la recta final? Porque ahora sí ya de aquí no hay para atrás. Bueno, estoy segura con lo que voy a hacer. Hemos practicado bastante, hemos ensayado y de verdad que he adquirido más conocimiento de los que ya traía de Panamá. Estamos probando escenario y todas esas cositas, detalles por retocar. Pero bueno, creo que lo que vaya a suceder mañana tiene en gran parte a lo que va a ser el resultado final. Pero yo me siento en las condiciones aptas para representar a mi Panamá como lo he hecho desde el principio, desde que salí de allá. Y creo que mañana va a ser un buen día, muy espectacular. ¿Estás cansada? ¿Hay cansancio o normal? No hay cansancio. Tengo mucha ansiedad de ver cómo va a ser todo, de cómo vamos a terminar. De verdad que el cansancio no se nota ni se siente cuando tienes esa emoción, ese entusiasmo y la alegría de, pues qué más, llevar a Panamá en alto. Bueno, ya lo saben, ustedes no se pierdan toda la cobertura aquí en Telemetro Reporta, en Tu Mañana y en Medcom Go. Y este domingo, recuerden, la previa a las 4 de la... no, perdón, no es a las 4, es a las 6 de la tarde en RPC y a las 7 arrancamos el concurso en directo de aquí desde Bangkok, Tailandia, en Telemetro. Nosotros nos despedimos. Un saludo nuevamente para toda nuestra gente en Panamá que está estado siguiendo paso a paso. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes. De verdad que hasta acá siento todo ese cariño, ese amor y ese gran apoyo que tienen para mí. Así que bueno, los quiero muchísimo hasta la distancia. Ya saben, nosotros regresamos con más de Telemetro Reporta, aquí desde Bangkok.